Antes de irnos, María Burtu declaró varias veces que había actuado solo y que le disparó a Colosio por accidente. Inolvidable, por ejemplo, la entrevista que le dio en el propio 1994 al gran, al inolvidable Jesús Blancornelas para el Semanario Z, donde dijo eso, donde le dijo eso, que él había actuado solo y que por accidente él había asesinado a Colosio. Pero 30 años después, si ya fuera de la cárcel, como ocurrirá en unos días o a más tardar en marzo, Aburto podrá decir cualquier cosa y no faltarán quienes 30 años después crean sus palabras como si fuera la verdad revelada. El trabajo de cuatro fiscalías y de un gran número de periodistas son trabajos que concluyeron en lo mismo. Aburto fue un asesino solitario con peso. 30 años después es probable que quiera salir a reescribir la historia, a contar lo que sea, y no le faltarán, no le faltarán quienes le compren la historia. Se quedan con que importa. Gracias, buenas noches, buen fin de semana. Ánimo.